South Park le da con todo a Disney y a la idea de diversidad woke. Apenas empieza su nuevo especial, se puede ver a la pandilla habitual totalmente sustituida por un grupo de mujeres diversas que buscan derrocar al patriarcado. En tan solo unas líneas resumen el contenido que Hollywood ha estado lanzando durante los últimos años. Pero no termina allí, hay más, realmente mucho más, incluyendo la versión diversa y pro-Palpatina del gran patriarca. O mira lo que le hizo Netflix a una alienada. La versión de Soul en Amazon nos dejó sin palabras. Y es que este especial no solo se ríe de la caricatura ideológica en que se ha convertido la industria, sino que, entre otras cosas, analiza de una manera bastante peculiar la enorme colección de fracasos woke con la que hemos visto derrumbarse a Disney. No solo eso, sino que el enojo woke ha inundado los medios y las redes sociales. Cosa que obviamente te voy a mostrar en este video. Debo decir que soy fan de la sutileza, pero esta vez la falta de sutileza de South Park es algo que no puedo rechazar. Esto no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido. Cartman, como un personaje animado popular, teme ser reemplazado por una mujer diversa y tiene pesadillas en las que Caitlyn Kennedy ordena hacerle el revés de género y el revés racial a él, a sus amigos y al resto de niños de la escuela. Incluso le pide a su mamá que mire debajo de la cama por si no hay un ejecutivo de Disney allí escondido. Después de todo, Disney y Caitlyn Kennedy son de los máximos promotores de la diversidad forzada y han arruinado cuánta franquicia conocida han tocado con sus temblorosas manos. Desde Star Wars hasta Indiana Jones y, pasando por la sirenita y Peter Pan, la apariencia de diversidad y empoderamiento femenino, acompañan con música a los fracasos en taquilla. Todo esto mientras Caitlyn Kennedy luce su remera de la fuerza es femenina. En el especial de South Park, Disney ha estado secretamente guiada por una inteligencia artificial. Este chiste, de hecho, lo hizo She-Hulk en su final de temporada. Pero aquí se hace énfasis en que la IA les obliga a hacer una y otra vez las mismas películas para llegar a una audiencia cada vez más diversa. Y como era de esperarse, en esta era de superhéroes, el capítulo incluye referencias al multiverso. Un tema recurrente tanto en Marvel como en DC. De hecho, esa es la base de la última mitad de película animada con el nombre de Spider-Man. En este caso, descubrimos que los sueños de Cartman no estaban tan descarrilados, ya que existe un mundo paralelo en el que los personajes de South Park son interpretados por mujeres diversas que viven quejándose del patriarcado. Debería ser algo exagerado, ya que South Park es una parodia, pero el mundo actual está tan caricaturizado que cualquier burla se encuentra con su equivalente insuperable en la realidad. Tal es el caso de la película de Warner y Mattel, Barbie, en la que un grupo de mujeres atrapadas en la Matrix se reúnen con mujeres del mundo real, mientras dicen mil veces la palabra patriarcado. Lo mismo con tomar a un personaje, hacerlo mujer, latino, asiático o afroamericano y gay. Me gustan los pechos grandes. Algo que obviamente se toca en el especial de South Park, cuyos creadores no tienen pelos en la lengua a la hora de señalar la tendencia anti-masculina y anti-blanca del Hollywood presente. Una tendencia que brota también en los cómics y los videojuegos. De hecho, el especial incluye unos buenos chistes sobre Baldur's Gate 3 y el multiverso, aunque uno de sus chistes sobre consolas al parecer llegó tarde e incluso recibió una respuesta de los desarrolladores del juego. Pero ese es otro asunto. Quizás lo relevante en esta referencia son las constantes controversias en las que se ha visto envuelto el videojuego, debido a sus inclinaciones woke y a su aparente sesgo anti-blanco. Recordemos que varios jugadores han reportado no poder crear personajes con rasgos caucásicos y algunos medios woke se han quejado porque los usuarios han aplicado mods para embellecer a los personajes femeninos. Del mismo modo, el medio Mary Sue reportó lo que según ellos son mods racistas de mentalidades estrechas que no abrazan lo woke. Por su parte, un ejército woke de Twitter dedicado a defender a Disney, a Blancanieves de Rachel Segler y por supuesto a la sirenita de Halle Bailey se dedican a rabiar en las respuestas, mientras las cuentas con tendencias conservadoras señalan la denuncia al sesgo anti-blanco de Hollywood. Uno de ellos dice, ¿Sabes que la gente quiere ser víctima si recibe su argumento de Eric Cartman? Lo dice quien seguramente ve opresión hasta en la letra con la que termina una palabra o en los pronombres. Otro dice, Los conservadores verían siempre soleado y pensarían que la pandilla son los buenos. No es que la pandilla sean los buenos, es que están mostrando lo que sucede. Donald Trump Jr. se ríe y dice que a South Park no se le escapa nada. El tipo de respuestas que recibe son como la siguiente. Ha pasado un tiempo desde que vi South Park, pero ¿Sabes que Cartman es el desagradable vago que a nadie le gusta, verdad? O este que dice, Cartman nunca ha sido el intérprete de la visión de los autores. La pregunta es, ¿Y eso en qué afecta a lo que se muestra en el episodio? Literalmente están tratando de invertir el episodio a su favor basándose en otro contenido. Y la verdad es que no necesitan darle tantas vueltas, ya que el episodio, aunque se centra en la diversidad forzada de Disney, también le tira a los que critican cada película woke. Lo de siempre. Sabemos que la serie se ha caracterizado por no tomar una postura fija a la hora de ejercer su humor ácido. Y no tiene por qué hacerlo. Muchas veces el contenido de una sátira no refleja del todo la visión de sus involucrados. Por ejemplo, yo no tendría problemas en hacer sátiras de mí mismo. Y la sátira a Kathleen Kennedy, o mejor dicho a Disney, seguramente era algo que este tipo de shows veía más que necesario. Después de todo, las respuestas negativas a las versiones más entre comillas diversas de las películas es algo inevitable de ver. Peter Pan y Wendy no fue mejor recibida que su clásico animado, La Sirenita, mucho menos. Y las expectativas con Blanca Nieves no son las más altas. Y obviamente Kennedy no es la responsable de todos los males en el castillo de Mickey, ya que ni siquiera se le puede culpar por todos los problemas de Star Wars. Así que lo que podemos concluir es que ella solo está representando a Mickey Mouse, quien ya había aparecido anteriormente en South Park. ¡Cállate Thor! ¡Estás para mostrar músculos! Y lo mejor de esto es que el recibimiento de este especial por parte del público mayoritario es un reflejo de la respuesta de la gente ante la manera en que se maneja la industria. Pues sabemos que no solo se trata de Disney, sino también de DreamWorks, Warner, Sony, Paramount, Amazon, Netflix, etc. Solo que Disney quizás sea el más parodiable al ser el que cuenta con más franquicias reconocidas y con más clásicos para seguir destruyendo como si de eso dependiera el oxígeno que respiramos. ¡Una hamburguesa! ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Sí tiene sentido! ¡Creo que el problema eres tú! ¡Suscríbete al canal!